La provincia confirmó la reaparición de la fiebre hemorrágica argentina y hay alerta por la cantidad de casos en el departamento Unión. Según lo confirmado, en las últimas horas se registró en lo que va del año 10 casos positivos de fiebre hemorrágica argentina, 7 de los cuales se han detectado en nuestro departamento. Los diagnósticos correspondientes a personas que tienen domicilio y o visitaron zonas rurales de localidades de Belville en tres oportunidades, Morrison 2, Ballesteros 1, Chilibroste 1 y Sintra 1 de nuestro departamento, sumándose además las localidades de Leones y Zaira, que pertenecen al departamento Marcos Juárez. Continúan en estudios datos vinculados con cuatro personas de nuestro departamento que todavía no tienen resolución ministerial. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud de la provincia señaló la importancia de la vacunación contra la enfermedad, indicada a todas las personas de entre 15 y 65 años que vivan o trabajen, principalmente en áreas rurales de los departamentos. General Roca, Juárez Selman, Marco Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, General San Martín, Tercero Arriba y en el departamento Unión. Vale recordar que en los últimos cinco años solo se había confirmado un total de ocho casos en Córdoba, ninguno en el 2015, dos en el 2016, cuatro en el 2017, uno en el 2018 y uno en el 2019, por lo que este alto aumento con 10 casos para el 2020 genera mucha preocupación en las autoridades. Al respecto, el director del Complejo Asistencial Regional Belvil, José María Ruiz, destacaba lo siguiente. Bueno, ya en su momento nosotros planteamos la preocupación cuando vino el Instituto Maestegui a hacer una auditoría de terreno, por así decirlo, donde estuvo entrampando a los ratones para ver qué virulencia tenían y todo eso. Y sí, estamos preocupados, estamos haciendo una campaña masiva de vacunación, se está vacunando muchísima gente. Sobre todo la gente que trabaja en los campos, que tiene acceso al trabajo rural, es prioridad en todo el departamento Unión, porque nosotros estamos a cargo del departamento Unión y necesitamos que se vacunen. Por suerte los municipios han relanzado campañas para seguir vacunando. Esto nos preocupa, nos ocupa, si bien la vacuna está, mucha gente no se vacuna la que trabaja en el campo, entonces estamos haciendo toda una auditoría de terreno para ver quién nos falta vacunar, saber que la vacuna es gratis, o sea que tranquilamente se puede pedir. Nosotros hemos sacado un WhatsApp donde pueden pedir el turno para organizarnos, porque hay que vacunar a todos en la medida de lo posible.